Se secó parece, mira Qué bien Masicote Un sal de plomo Huele muy bien Me junge quizás una nueva receta inventada de la mansión del terror de Freijo Se llama Terror en la Hoya Vamos a ver quién sale de acá Un mutante seguramente Hay que no comas y convertir en mutante Un beso, déjetejemos Un sal de plomo Adiós Máorganizamos